El director del SENA Nacional en su visita con el Presidente de la República confirmó que conoce de la donación del terreno, pero para la construcción de la nueva sede se debe realizar una pirinola donde todos deben aportar. El director nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene conocimiento que existe un acuerdo municipal donde se le donó un terreno al SENA Regional Arauca, pero se necesita que todos pongan los recursos para poder construirlo. Yo plenamente estoy enterado con los parlamentarios de Arauca, con el señor gobernador de Arauca. Yo les he venido diciendo, vea, yo soy consciente que necesitamos modernizar la sede que tiene el SENA en la capital, en Arauca. Soy consciente que es una sede que tiene muchos años, soy consciente que es una sede que necesita una modernización de sus ambientes. Vengo conversando con el señor gobernador, vengo conversando con la clase parlamentaria del departamento de Arauca. El director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada, dijo que así como se apoyan a los emprendedores, se debe jugar a la pirinola a través de las regalías. Yo les he dicho, entréguenme las llaves. ¿Qué es entréguenme las llaves? Juguemos pirinola. Lo que estoy haciendo con la doctora Elsa Noguera en el Atlántico, lo que estoy haciendo con el doctor Aníbal Gaviria en Antioquia, lo que estoy haciendo con el doctor Víctor Manuel Rizadalda, lo que estoy haciendo con el doctor Luis Carlos en Caldas, lo que estoy haciendo con la doctora Clara Luz, gobernadora del Valle. Venga, sumemos voluntades, porque solo no soy capaz. Miren los avisos que estoy dando en este momento. Son casi 40 mil millones de pesos que llegan del gobierno nacional gracias al SENA. Reconozco, eso sí, la voluntad del señor gobernador. En el tema de emprendimiento, los 3.500 millones de pesos no son solo del SENA. Es una suma de voluntades. Entonces, yo le he dicho al gobernador, gobernador, así como vamos a apoyar, y al señor alcalde, a los emprendedores, en esa suma de voluntades que hizo el alcalde, el gobernador y el SENA, vamos a apoyar a los emprendedores de la Arauca, venga, juguemos todos pirinola, y venga, a través de las regalías, que el departamento de la Arauca tiene muchas regalías, y un gran porcentaje de esas regalías puede ser destinado a la educación, venga, sumemos voluntades. Yo pongo, yo pongo plata, pero alcalde, coloque usted un tanto. ¿Qué les he dicho? Venga, coloque el terreno. Alcalde, usted, señor gobernador, construya. Yo doto, pero y mantengo. Pero venga, sumemos voluntades para que modernicemos el centro de formación que tiene el SENA en la capital de la Arauca, en Arauca. El alto funcionario manifestó que en el municipio de Arauquita se hizo el mismo procedimiento para poder construir unas nuevas instalaciones. Tal cual lo vamos a hacer en Arauquita. En Arauquita, pues, seguramente en 18 meses, Arauquita va a tener un centro de formación, más moderno que el que tenemos en Arauquita. No tiene sentido que la capital se quede por detrás. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Debo reconocer receptividad por parte del alcalde, receptividad por parte del gobernador y apoyo por parte de la clase parlamentaria del departamento. Por último, aseguró que la alcaldía donará el terreno, la gobernación construya las infraestructuras y el SENA Nacional lo dotará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!